Jimmy Leon es una gran promesa del canto lírico, cada vez que pisa un escenario el público se conmueve y estalla en aplausos. Pero lo que muchos no saben es que Jimmy nació con autismo y que en cada una de sus presentaciones se enfrenta a un gran desafío. Esta y muchas otras historias maravillosas fueron las que encontraron los estudiantes de sala con tacto al sumergirse en el mundo de esta población a través de una alianza con la Liga Colombiana de Autismo. Yo trabajé con Jimmy Leon y realmente pues al principio cuando iba a entrevistarlo y esto realmente tenía un poco de susto porque hay que tener mucho tacto con estas personas que tienen capacidades especiales y pues después ya no revivir porque el chico es una persona demasiado inteligente, independiente, sabe cuatro idiomas. El tenor por ejemplo que estuvimos entrevistando y haciendo la nota sobre él tenía un bozarrón que uno no le encuentra a cualquier persona así con autismo o no con autismo. Uno tiene que ser consciente que puede estar propenso a tener un hijo con autismo en cualquier parte de la vida. Son cosas que uno está muy alejado, no conoce sino hasta que de pronto entra en contacto y pues como que lo hace uno considerar las cosas y lo hace más humano. Es un proyecto muy enriquecedor porque nos ayuda a percibir la realidad de otra manera, tomar como estos casos de niños con autismo no como algo excluyente sino algo que pertenece a nuestra sociedad. Lo que le quisiera decir a mi amigo especial sería que lo quiero mucho, pues si conocieron a Simón como nosotros lo conocieron, los quería mucho porque él es bueno con todos y nos quiere. Yo trabajé en amigos especiales y fue una experiencia bastante gratificante porque los niños te llenan muchísimo. Primera vez que trabajaba con niños y fue bastante difícil, pero se sacaron muchas cosas interesantes. He visto la parte gráfica y hemos sacado varias cosas, una de ellas fue una ficha con diez aspectos de cómo detectar el autismo en un niño. Yo creo que es algo que te nutre mucho, que te enseña muchísimas cosas. Como dice el UCOL, todos somos distintos, todos tenemos diferencias, pero todos tenemos derechos. A la iniciativa se unieron varios alumnos del taller de redacción periodística dirigido por la profesora Juliana Castellanos. Para mí es muy importante porque tú tienes la oportunidad de acceder a una realidad a la cual tú comúnmente no conoces. Bueno, la experiencia digamos que fue muy enriquecedora. Estos espacios sirven para que uno lo incentiven, uno se siente muy motivado y uno dice bueno vamos por buen camino. Me parece muy chévere poder conocer a estas personas, conocer lo brillante que hay en ellos, lo fantástico, lo único. Es una sola realidad vista desde diferentes ángulos, cada estudiante encontró una historia de superación, un logro y un ejemplo de vida. Para conocer el trabajo de este equipo de jóvenes ingrese a www.confidencialcolombia.com y haga clic aquí.